La Secretaría de Educación pedirá a las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato de Maestros que informen cuántas maestras no asistirán a sus labores el 9 de marzo para tomar las acciones correctas, informó Eugenio González Calderón, titular de la mencionada dependencia. En aquellas escuelas donde el 100% de las maestras y la directora no vayan a asistir porque se vayan a participar del paro, pues entonces a lo mejor tomaríamos una decisión diferente, pero hay que esperar a que nos digan. Nosotros esta semana les vamos a pedir que nos avise para poder tomar las acciones correctas. Bueno, en las universidades, pues eso lo determina cada universidad. No les vamos a bajar el día, es decir, no le vamos a descontar la falta. Eso queda claro, lo dejó claro el gobernador la semana pasada. También se va a presentar el caso de mamás que se iban a mandar a las niñas a la escuela porque no tienen manera de que ellas se iban a tener que ir a trabajar. Pues mira, a nivel inicial y a nivel preescolar el 99%, a nivel primaria el 95%, en secundaria hablamos allá del 50%. Con imágenes de Víctor Esparza para Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.